que anda compras de snipers mexico aquí los saluda de nuevo su compa calao y bueno vengo a traerles rápidamente un update sobre nuestro snipers mexico team taste número uno quiero hablarles un poquito acerca de cómo va todo este proyecto cómo van los clips cómo será lo del edit y bueno etcétera no ahora les voy a comentar rápidamente van a estar viendo algunas fotos de los clips que ya tenemos tenemos 5 men fits on screen tenemos cuatro hechos en free for all y tenemos cuatro hechos normales no en el otro tipo de juego normal de dominación etcétera tenemos cuáles y no scopes la costura 14 overkill free for all no scopes triples tenemos cuatro de un tiro tenemos como tres o cuatro y tenemos también tenemos tenemos clips con el cliente sm que están pegando muy muy buenos con este cliente la verdad se les agradece los que lo están intentando los que les interesa aparecer y ser closer de este team que estén un par de clipazos que estoy en duda de cuál sería el closer bueno por esa misma razón vamos a traer unas semanas especiales de top 5 donde les vamos a poner estos clips con el cliente sm y quiero que ustedes decían quiero que comenten acerca de cuál les gustaría que para el closer y que clic de estos con este planta no les gustaría que estuvieran en el team teis así que por favor bueno espérenla y me apoyan con su like y comentario en estos top 5 también tenemos muchos tres shots hay muchos clips que no ha bajado por si tú mandas de tu clip y no aparece ahí no ha bajado por eso por el pelo del torneo no no ha estado bajando clips esta semana que pasó no baja ningún clip y bueno hay algunos otros que me están mandando los links de youtube a el canal de snipers mexico que dice que dice que son clips para el tintes lo único que hago es eliminar 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 no estoy abriendo esos mensajes porque primera les dije que me lo mandaran a mi canal y en segunda les dije ya dos veces que no me manden los clips de con sus links de youtube porque no sirven necesito que estén en un server así que bueno esos clips ni siquiera me toman la molestia de verlos simplemente los elimino porque bueno hago los vídeos para que todos se enteren como para estarle respondiendo uno por uno no así que bueno si tú mandaste tus clips en links de youtube pues bueno mándalos a mi canal y mándalos con link de servers puede ser media file mega hay un chingo no bueno este que más es que aumentar sobre el edit pues bueno estuvieron la buena idea no recuerdo quién fue el que tuvo la buena idea de comentar en el primer vídeo que hice hablando sobre el tintes comentaron que estaría bien que hiciéramos un editing contest para que decidieran quién lo iba a editar y me pareció una muy muy buena idea así que bueno así lo vamos a hacer ya que tengan los suficientes clips que quiero que sean aproximadamente más de 50 o 60 pues voy a hacer el editing contest para que se decida quién va a editar o tal vez podrían ser dos personas ya que van a ser supongo que van a ser más de 50 o 60 clips y bueno si se pueden más pues mucho mejor así tenemos un tercer editor y participa más gente no que eso es la intención que participan todos ustedes que participamos todos pero bueno amigos este hay mucha gente que igual yo pensé que iba a mandar sus clips y aparecen como que ni les interesa pero bueno ya es asunto de ellos aquí este están los clips de los jugadores que si les interesa estar bueno muchas gracias a los que ya los mandaron a los que están usando el planta que igual muchas gracias hay muchos incluso hay varios clips de gente que no es mexicana pero hay es gente son personas que están apoyando al canal que siempre mandan sus vídeos que dejan su like y comentario y bueno si ellos lo hacen y hay mexicanos que no bueno porque no voy a recibir sus clips quieren aparecer en este gran proyecto bueno vamos a darles chance no hay ningún problema estoy hablando de gente de chile y gente de colombia está muy bien aquí aquí lo les vamos a recibir sus clips con gusto no hay ningún problema y bueno tres yo también tenemos pero no tenemos demasiados y bueno si tienes muy buenos servicios no dudes en mandarlos bueno amigos creo que eso sería todo si me falta si me faltó decirles algo se los dejo en los comentarios en la descripción igual le lean la por favor siempre pongo algo que se me olvida es importante y bueno amigos este les voy a les voy a estar subiendo así pequeños update sobre cómo va el proyecto para que ustedes estén al tanto este eso sería todo en mi parte por favor dejen su like y comentario para que todos vean este vídeo y si no tienes idea de lo que estoy hablando bueno te dejo el link en la descripción de los estándares del tintes comunitario pues así se hace eso es prácticamente lo que será un tintes de la comunidad este le voy a dejar el link en la descripción para que ustedes vayan a ver de qué cosa estoy hablando bueno eso sería todo por mi parte nos vemos en un próximo comentario nos vemos en un próximo comentario